Yo juro en esta vida, yo jurame en esta vida que no me iba a enamorar, que no me iba a tomar Yo juro en esta vida, yo juro en esta vida que no me iba a tomar, que no me iba a tomar Yo solo para la manía, yo solo para la manía no me iba a tomar, que no me iba a tomar Yo juro en esta vida, yo juro en esta vida Yo juro en esta vida, yo juro en esta vida De cuando te eras, que lo hermoso es tu vida, fue tu primer amor, que lo hermoso es tu vida, fue tu primer amor. Vamos a ver, vamos a ver. Que mañana me voy, que mañana me voy a decirte, que mañana me voy, que ahora que todo ha terminado, libre te quedará. Ahora que todo ha terminado, libre te quedará. Gracias. 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 Gracias.